Hola hola, bienvenidos a este video, yo soy Beckers y hoy me acompañarán a decorar mi cuarto. Desde hace un tiempo ya tenía la idea de decorar mi cuarto, con fotos que me trajeran buenos recuerdos para inspirarme. Y pues hasta ahora me decidí a hacerlo porque vi el video de mi amiga Frida y dije, ahora es cuando. Ya tenía un álbum en mi galería hecho, así que pasó todo a un powerpoint y ahora era tiempo de imprimirlas. Una vez impresas las recorté lo mejor posible porque realmente soy pésima para recortar. Como referencia, pegué primero la foto de mi novio Niall, pero ojo, dejé el espacio suficiente donde iría mi laptop para que no tapara ninguna imagen. Después de eso me puse a organizarlas como se vieran mejor, y además las agrupé un poco en personas, mis series favoritas y fotos random que me gustan mucho. Como no quiero maltratar la pintura de la pared, pego mis fotos con cinta masking. Lo único que hago es cortar varios pedacitos, los enrollo y pongo en la parte de atrás de la foto. Las fotos no se despegan de la pared ni arrancan la pintura. Y bueno, ya pegadas quedaron algo así. La verdad sí me gustó como quedó todo. Tal vez después le añada más fotos o cositas a mi pared. Pues básicamente lo que se hizo fue que se movió mi escritorio de este lugar, más bien de esa esquina, aquí, pues para que no me diera como tanto el sol de mi ventana. Y pues ya, o sea, está cómoda, estaba aquí donde está el escritorio. Y como saben, ese mueblecito donde está la plantita, pues ya estaba aquí y el escritorio a un lado. Y ya, eso fue todo lo que hicimos. Y bueno, pues por supuesto que, o sea, nadie habría que ir ahí porque, o sea, imagínense, estás viendo aquí la clase, ¿no? Y dices como que hay que aburrir la clase. Y lo único que haces es y volteas y veo ahí a nadie, es como, wow, thank you.